1 de julio después del vistazo oficial a la mitad de la prensa y el empezar a pagar deudas y al encontrarme con con Peter Pan ahí viene el Porto con otro coche nuevo mira que chulo pues resulta que que me ha recordado el mismo que hoy es la misa de los jubilados y claro uno es noble hidalgo y humilde y tiene que venir a cumplir con los requisitos si no cuidamos a los mayores, ¿quién les va a cuidar? y bueno hay el aire frío que ya va siendo menos afortunadamente moviendo las banderas las de los próximos estandartes aquí colocados y claro, pagando deudas, que eso es lo más importante de todo ¿sabes? porque si no no se puede caminar ya tenemos costadora y un pan de esos grandes y claro, el aviso continuado de los pagos para que no crean que me estoy comiendo lo que no, sin embargo te quiero y en primer lugar me parece que van a llegar los jubilados mayores te engañas y recortan gracias 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 Gracias.